Libras recursos para el COVID-19 y la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz aprobó la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y el uso de recursos de libre disponibilidad para municipios del área rural. Con la aprobación de la norma, ahora el Ejecutivo Departamental Paseño está autorizado a destinar los fondos que sean necesarios dentro del presupuesto para fortalecer la lucha contra el COVID-19. No se ha establecido ningún monto, no se ha establecido ningún porcentaje, queda autorizado el órgano ejecutivo a hacer las modificaciones, tiene que informar cada modificación presupuestaria que haga al conjunto de la Asamblea Departamental. El asambleísta departamental Edwin Herrera señala que una vez la capacidad financiera de la gobernación sea rebasada para adquirir equipos para la atención en terapia intensiva o la contratación de especialistas en el área, será el nivel central que proveerá a los mismos. Equipos, contratación de personal especializado y el nivel central del Estado, la adquisición ya de equipamiento de alta tecnología, es sumamente costoso, que eso no podríamos cubrirlo nosotros las gobernaciones. La Ley Departamental de Declaratoria de Emergencia Sanitaria, aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental, establece que una vez pasada la emergencia sanitaria, el gobernador Félix Pazzi tendrá que brindar un informe económico sobre el uso de los recursos. La Asamblea Legislativa Departamental recomienda al gobernador coordinar acciones para facilitar el pago de los bonos sociales a través de agencias móviles en el área rural. Recomienda al Ejecutivo Departamental, realice la gestión necesaria ante las instancias de nivel central, se dote agencias móviles para el pago de renta, dignidad, jubilación de canasta familiar en las diferentes zonas de las 20 provincias. Esta es la recomendación de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz para que la gobernación viabilice el pago de beneficios en el área rural. La presidenta de esta instancia legislativa señala que se aprobó otra minuta de comunicación para que el Ejecutivo Departamental presente el plan estratégico para afrontar el coronavirus. Es una minuta de comunicación solicitando al Ejecutivo Departamental remita el plan de prevención, de contención, de tratamiento de la propagación del COVID-19. Tiene que haber un plan de acuerdo como se está preveyendo a nivel Departamento de La Paz. Este sábado por la mañana la Asamblea Legislativa Departamental instaló una sesión extraordinaria en la que también se aprobó la Ley de Emergencia Sanitaria y se aprobó una modificación al reglamento para que las próximas sesiones sean virtuales.